Ustedes lo esperaban y yo me hacía pendejo Ustedes lo esperaban y yo me hacía guaje porque sabía que este sería un video muy esperado A continuación te presento las 10 mejores películas de Dreamworks Aquí van las reglas, deben ser o estar distribuidas por Dreamworks Y si se te ocurre alguna otra, estás mal, porque tu supremo amo lord y señor te lo dice La verdad no, esta es mi opinión y tú eres libre de decirme tus películas favoritas en la caja de comentarios Sin más que decir, más que spoiler alert Comencemos Número 10 El origen de los guardianes La aventura de Jack Frost por volverse la pareja perfecta de Elsa Bueno no, pero esta película es una historia épica que tiene literalmente de todo un poco Y no me refiero solo a momentos emocionales, sino literal Hasta el conejo de Pascua y un sujeto llamado Meme aparecen ¡Meme! ¿Quién le llama Meme a su hijo? Bueno, el punto es que esta es una muy bonita película que no te puedes perder por nada del mundo Digo, Jack tiene una aventura épica y no por nada medio mundo quiere verlo como el romance gélido de la chica libre soy El origen de los guardianes Número 10 Número 9 Sinbad, la leyenda de los siete mares La historia que salió por épocas de Titán AE y el planeta del tesoro Lo que hizo que todos mezclaramos que sucede en cada película La historia de Sinbad no es mucho de mi agrado, pero soy un dios piadoso Y sé que a ustedes sí les gustó, así que reconozco que tiene su encanto poniéndola aquí Sinbad tendrá que evitar que su amigo pierda la cabeza recuperando el libro de la paz Lo que lo llevará a pasar por diferentes pruebas y lugares con tal de salvar a su amigo Es técnicamente una aventura de piratas, pero sin tanta piratería más que al inicio Aunque debo de reconocer que esta película es muy fiel a su título Pues en ningún momento vi que sacaran un bate de béisbol Eh, eh, porque se llama Sinbad Sinbad, la leyenda de los siete mares Número 9 Número 8 Los Cruts Esta película nadie la esperaba y terminó siendo preciosa y hermosa La aventura de Ip y su familia por evolucionar y atreverse a descubrir más allá de la cueva donde vivían Es un relato muy épico si les soy sincero Y en mi opinión, los mejores personajes son Ip y su padre, Grug Tienen un desarrollo muy completo en todos sus arcos argumentales Créeme, la parte final es hermosa y te enseña una gran lección ¿Quién diría que el relato de cómo los últimos neandertales se toparon con un homo sapiens que lo salvó de la extinción sería tan divertido? Los Cruts Número 8 Número 7 Madagascar Otra película que nadie esperaba, pero esta terminó teniendo demasiadas secuelas que jamás igualaron el humor de las primeras dos La historia de Marty y la cebra queriendo vivir la vida salvaje lejos del zoológico y de Alex, Melman y Gloria Sus amigos León, Jirafa e Hipopótamo que intentan disuadirlo pero terminan fracasando Haciendo que sean enviados a Madagascar donde tendrán que ver la forma de sobrevivir y evitar que sus instintos los controlen Esta película es muy chistosa y nos enseñó también muchas lecciones sobre la vida, la amistad y todo Desde los pingüinos hasta la viejita agresiva te harán desbordar de risa, te lo aseguro Madagascar Número 7 Número 6 Spirit La historia de como una bola de ilusos me creyeron cuando en el primer top de películas no animadas de Disney Dije que Spirit era de Fox Es de DreamWorks, nacos Aparece por fin Esta es una gran historia que no requirió que los protagonistas supieran comunicarse del todo para darnos un gran mensaje Libertad Y a no rendirte ante nada, por más que te quieran domar No me rendiré, no me rendiré La historia del caballo Spirit sorprendentemente ha sobrevivido muy bien en estos tiempos Y se mantiene como una de las joyas clásicas animadas en 2D de DreamWorks No te puedes perder por nada del mundo si te gustan los caballos O quieres una historia de la época de la creación de las colonias un poco más acertada que Pocahontas Spirit, el corcel indobable Número 6 Número 5 Cómo entrenar a tu dragón El inicio de la leyenda de Hippo y Chimuelo Esta es una película muy tierna y emocionante que si no has visto debes de ver Que nos enseña que el cambio es bueno y que tus peores enemigos puede que solo sean eso para ti porque no los entiendes del todo Chimuelo es como el Stitch de DreamWorks Tierno, adorable y potencialmente un arma destructiva si lo deseas Ah, como yo Toda la historia te atrapa con una animación sublime y un arco argumental muy bien estructurado Que entre más sucede frente a tus ojos, más quieres descubrir del mundo en el que habita Hippo Eso sí, se los Hippo Al menos cuida donde lanza bolas de fuego tu dragón Un descuido y esa cosa te puede dejar sin pa... Oh, cierto Cómo entrenar a tu dragón Número 5 Número 4 Kung Fu Panda El relato de cómo el guerrero dragón llegó a las vidas de los 5 furiosos Y del maestro Shifu antes de la llegada de Tai Long Es como si combináramos una buena comedia con una historia de karate antigua Llena de acción y momentos de reflexión en el momento exacto Esta película es genial Si le soy sincero y sin importar cuántas veces la veas Puedes aprender algo de ella Po, el guerrero dragón, es un panda algo torpe que aprenderá lentamente el camino de su destino Mientras que su maestro aprenderá una que otra cosa acerca de cómo las cosas no son lo que parecen El pasado es historia El mañana un misterio Sin embargo el hoy es un regalo Por eso se llama presente Kung Fu Panda Número 4 Número 3 Shrek La gran parodia de cuentos clásicos que se volvió por su cuenta un relato clásico Y es que Shrek es una joya que no solo tiene una muy buena perspectiva acerca de Qué pasaría si los personajes clásicos se les dieron humor un poco menos familiar Sino también la gran lección de que el interior es lo que cuenta Muchos dicen que esta es la forma en como Dreamworks se burlaba de Disney por usar tantos clichés Pero a ciencia cierta una parodia más que una burla hacia una empresa es hacia un género Y esta película ayudó mucho a cambiar a Disney Prepárense para una cátedra de Daniel Chávez El que sabe de esto Pues al salir en el 2001 le dio a Disney el tiempo de pensar y cambiar muchas cosas De cómo hacer películas menos de cuentos clásicos Como Lilo y Stitch, El planeta del tesoro y Tierra de osos También le sirvió para renovar la fórmula de la princesa Disney Pues fuera de las secuelas de Cinicienta de esas épocas que ya eran menos clásicas La siguiente película de Disney con una princesa fue Que al final no fue princesa pero tiene princesa Fue Exacto, encantada Y todos sabemos que esa película es la parodia de Disney al género de cuentos clásicos Y después la siguiente princesa Disney que dejó de ser tan necesitada Y era más independiente fue Rapunzel ¡Tarán! Shrek en solo una parodia logró que todos nos diéramos cuenta De que las historias clásicas pueden ser alteradas para quitar clichés Y hacerlas más atractivas y únicas ¿Y por qué hizo todo esto nuestro ogro de pantano favorito usando solo un burro dracofílico? Porque Shrek es amor Shrek es vida Shrek Número 3 Número 10 Mega mente Ahora entiendes por qué dije mal el número 2 Oficialmente Shrek hubiera sido la número 1 por importancia y aportaciones Pero vamos Es mi top y sabían que a mí no me gusta ser obvio Adoro Megamente Y es una de las primeras en 3D en darnos una aventura pero desde la perspectiva del villano ¿Qué pasaría si el villano archinémesis del superhéroe triunfara y nadie pudiera detenerlo? ¿Qué pasaría con el villano una vez que completa todo lo que quería? Esto le pasa a Megamente, un alienígena que desde niño siempre fue el villano de Metróman Ahora sin su némesis, Megamente tiene a toda la ciudad de Metrócida a su merced ¿Qué sucederá con él y su minion? ¿Alguien se alzará a la ocasión? ¿El mal triunfará? O nuestro villano favorito antes de Gru por fin encontrará una razón para que los buenos ganen Megamente Número 2 Número 1 El camino hacia el dorado Vamos, ¿Cómo no poner en el número 1 a una de las mejores películas que han existido en la historia animada? Tulio y Miguel Miguel y Tulio Los dos españoles bandidos que tras terminar en el barco de Cortés y ganar por trampas un juego de dados Terminaron en la legendaria ciudad de El Dorado Ellos y la sexy Chell planearán robar todo el oro que puedan para regresar al viejo mundo como reyes Todo esto mientras fingen ser dioses ¡Oh, oh, oh! ¡Qué duro es ser deidad! Pero qué divertido es fingirlo Esta película es una joya clásica que te llenará de tantas emociones Pues, no se necesitó de una trama enfocada centralmente en un amor O de cambios repentinos de trama No A veces, solo se necesita de dos amigos y un caballo para tener el mejor de los tiempos Tulio, ¿Te habías imaginado que terminarías así? El caballo fue sorpresa El camino hacia el dorado Número 1 Si el video te gustó No, no, espera Esa no es mi despedida Y ahí andamos cambiando el video, ¿Verdad? Todos sabemos que solo la gente sexy le da like al video Pero la gente que de verdad se casará y no morirá sola Porque vio mi video de inicio a fin Me dirán abajo en los comentarios Daniel, soy una suculenta dona Recuerda, tú eres legendario Soy Daniel Chávez y como siempre Hasta la próxima, babies Bye, bye Esta vez no te dejé esperando